¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo después de unos días sin subir. Y bueno, son unas jugadillas en URF con games y prestarle atención porque la verdad que están bastante perfectos. Por ejemplo aquí, el ojo de halcón que se ve. Sabía yo que estaba ahí eso. O sea, yo lancé la URF y me fui para base. Y bueno, pues a pesar de que yo soy un maldito brentazo, pues las jugadas todavía van a bajar. Son jugadas con amigos, hablando con el crime y tal. Tengo varios días con ellos sin conectarme al LOL. No tengo nada grabado. Así que bueno, esto lo tengo de URF y hace bastante tiempo. Y bueno, he dicho, voy a usar esto de la recámara y lo hago con esto y pues... Ah, sí. Me voy a usar esto. Estos días de inactividad éramos 500 y pico. Y o sea, estos días que estoy inactivo yo que no me he conectado a PC siquiera ni he jugado al LOL. Yo no he mirado cuántos suscriptores este día, pero hostia, si no me equivoco, si no me equivoco, 18. Y bueno, pues deciros que ole vuestros cojones, o sea, ¿vale? Porque, no sé, sin vosotros no sería nada. Y me gusta bastante eso de que... No sé si es así, es decir, no sé si no me equivoco, es que los juegan a ver si se puede suscribir. Pero no, la próxima cosa que no juega nada. El calcador para hacer que no... Tiene pensado que ya tenía que poner un problema, no había hecho los subidos, pero... Igual que yo. Pero a lo mejor más adelante, comienzo a subir más, os ha hecho muchas ganas. Ahora, por ejemplo, viene el verano. Voy a tener mucho tiempo libre, pero no sé en qué es lo que hay que ir viendo. No pasa esto. Así que bueno, eso es lo que quería comentaros hoy. Y nada, dejaros con un... Con un poquito de musiquita y que disfrutéis las jugadas. Espero que os gusten. Y eso es todo chicos, lo de siempre. Dadle a like. Si estáis suscritos, pues un privatero. Hasta luego chavales. S Nin 참 비és. rando lo que pasemos en el media. Y los codos son los que me dioles un r spirapido sin después y elон se concentra. Y todo algo solo. Eres conscientes conocedores, sellentes, sientes blancos,ло que te dicen más coreos cómo guardar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!